¿Y todo ese dinero? ¿Ese dinero? De la ropa tuya que le estoy vendiendo. No, no, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú estás vendiendo la ropa mía? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Claro, tú no quieres vivir en la casa, tú quieres vivir en la calle, quédate en la calle entonces. Diana, ¿pero por qué? Tú no vendiste la ropa tuya. Tú no tienes derecho de vender la ropa mía, porque la ropa mía la compro yo y también te compro la tuya. No, yo no, porque yo no salgo de mi casa, yo vivo aquí y paro aquí. Es que eso no importa, tú lo sabes, cuando yo duro una semana fuera de aquí de la casa, es trabajando para mantenerte a ti y tenerte así, como tú estás hermosa. No, tú vas a agarrar ahora, te vas para donde la otra, porque mínimo es otra que tú tienes. Porque tú no me vas a decir a mí que un lunes que tú salgas en la mañana, cuando llegue el martes en la noche, ¿eh? Diana. Tú no te vas a cambiar. ¿Cómo tú tienes descaro de decir que yo tengo otra persona, eh? Es descaro. Cuando yo salgo a trabajar para mantenerte a ti, para darte todo lo que tú necesitas. Mira. Explícame. Tú vas a decir que tú sales a trabajar para donde un amigo, ¿eh? Diana. Cuando tú y yo sabemos que no es así. Mira, Diana, yo necesito. Espérate, cállate. Tú duras hasta tres días sin llegar a la casa. Y yo dije, bueno, yo no voy a tener toda esa ropa ahí, porque tú no quieres vivir aquí. Entonces tú no quieres que yo tenga todos los días aquí en la casa, ¿eh? ¿Cómo es posible? Sin trabajar, sin buscar dinero. ¿Con qué nos vamos a sostener? Espérate. Una cosa es trabajar y otra es hacer lo que tú haces. Lo que pasa es que tú me ves que yo salgo así, pero yo ya tengo otra ropa para trabajar. Espérate. Espérate, tú puedes ser un hombre normal. Salir a la ocho y llegar a las seis. Mira, Diana, escúchame. El día que tú quieras salir a tomarte un trago, está bien, yo lo acepto, pero no llegar y irte... Está bien, está bien, está bien, ya. Claro, claro que la puerta está mal puesta, porque yo no se lo dije a usted. Yo le dije a usted, mire, usted va a tener que venir a arreglarme la puerta. Disculpe, ¿qué tal? Disculpe, le tiro ahora. Necesito que hable con Diana, necesito que hable con ella seriamente, porque cómo es posible que porque yo salga de un día para otro a trabajar, ella tenga que venderme la ropa. Pero yo no entiendo cómo son las cosas de Diana. Porque usted salga de un día para otro, tiene ella que agarrar la ropa suya y venderla. Claro. ¿Pero va a venderla porque necesitaba dinero? Pero dejándole yo dinero suficiente a ella, simplemente porque yo no llegué esa noche. Porque ella no sabe por qué usted no llegó. Ella sabe que está trabajando, Antonia, escúchame, ella sabe que yo salgo a trabajar. Ella dice que porque yo salgo con esta ropa limpia, pero la ropa de trabajo yo la tengo allá. Pero que ella no tiene que hacer eso de que venderle la ropa. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Mire, le voy a decir algo, Antonia. Yo necesito que usted hable con ella porque la ropa que ella vendió, yo la necesito porque son mías. Porque con mucho esfuerzo, yo trabajando, la compré y la compro a ella para tenerla así como ella está de bonita. No, pero si ella tiene el dinero ahí, lo que tiene que hacer es que vaya y la devuelva. No sé, devuelve el dinero para que le den la ropa. Yo quiero mi ropa porque yo con mi ropa no como cuento porque va a ser bastante esfuerzo y yo lo hago. Yo voy a hablar con ella, no se preocupe. Bueno, pues hablé con ella y otra cosa que le voy a decir. Yo no voy a seguir aguantando esta situación porque si ella piensa que no puede estar conmigo así, yo saliendo de un día para otro a trabajar, porque si fuera a andar que yo fuera con mis amistades o algo, fuera otra cosa. Yo voy a trabajar para darle lo mejor a ella. Ustedes lo que tienen que hacer es hablar, tener comunicación y confianza. Y ya eso es lo que ustedes tienen que hacer. Bueno, háblese con ella, yo le dije a ella. Está bien, yo voy para allá. Es que no, es que no. Yo no voy a seguir comprándote cosas de Braulio porque si Braulio me encuentra por ahí, me lo quita. La mujer mía está enojadísima. Que no le des mentir a eso, que no te lo va a quitar porque ella sabe que yo la estoy vendiendo. Exacto, mira, esta camisa yo no quiero que me la quites, yo te la compré yo y bien que me queda. Dame 500 por ellos. Dame 500. Mira, tan barato. Es que si yo voy con esos tenis para andar a mi esposa. Pero dichosa, ella que tú estás ahorrando el dinero. Sí, pero yo no quiero problemas con ella, con eso. Que ella no estaba peleando. ¿Tú quieres que yo hable con ella? Véndeselo a otra gente. ¿A quién? Si tú sabes que tú eres mi cliente. Prácticamente todo lo que yo le he vendido a Braulio. La camisa que yo te la he comprado, pero yo no quiero que te la he comprado. Mira, y te voy a decir una cosa, tiene unos zapaticos ella, mira. Que si tú quieres yo te lo traigo. Llévate los tenis. Mira, que a mí me hace falta unos tenis para yo trabajar. Claro, 500. Es más, dame 400 para que tú veas que yo lo que quiero es negociar. Es que tú, mira, tú me estás involucrando con eso. Que no, te estoy diciendo. Tú le estás, ¿y por qué está vendiendo eso? ¿Por qué lo está vendiendo? Oye, él lo está vendiendo porque él se fue para otro sitio a trabajar. Casi no para en la casa y para allá está comprando su ropa. Mira, Braulio compra su cosa con mucho esfuerzo. Y yo sé cómo es Braulio. Braulio le gusta siempre vestir bien y está bien organizado. ¿Y cómo va a estar vendiendo su cosa así? Pero que... Y tan barato. Que eso es para que eso no se pierda. Y tú sabes que el por... Los zapatos y la ropa coge mal olor. Escúchame, yo te lo voy a comprar. Claro, está bien. Oíste, pero mira, yo no quiero que Braulio me encuentre por la calle por ahí y me quite eso. Que de una vez voy a buscar mi dinero de una vez. Voy a buscar mi dinero de una vez y él me lo quite en la calle. Porque tampoco voy a estar pasando eso por ahí. Que yo esté delante de los amigos míos y me digan que mira, toma. Está bien, yo te devuelvo ahorita. ¿Cómo ahorita? Sí, pero no tengo manudo aquí. Bueno, tráemelo el dinero. Sí, sí, hablamos ahora. Oye, oíste, me tiene que traerla de vuelta. Julio, pero yo viéndolo, usted bajando la bajadita esa. Esa es la ropa de Braulio. ¿Usted qué le está comprando la ropa de Braulio a Diana? Bueno, Diana es la que me está vendiendo esa ropa. Ella me dice a mí que es que tiene demasiada. Entonces está ocupando espacio y ella la está vendiendo porque, dígame. Julio, no le creas, Diana. ¿Usted sabe por qué que ella está vendiendo la ropa de Braulio? Porque Braulio sale el lunes y viene el martes. Y ella dice de una vez que mujeres que el tiene. Ah, bueno, eso no es inconveniente mío. Yo lo que le estoy comprando a ella, lo que está haciendo Braulio a mí no me interesa. Usted no tiene que comprársela porque usted sabe que usted es amigo de Braulio. Y cuando Braulio sepa que usted la está comprando. Ajá, ajá, Antonia. Y si yo tengo necesidades. Por ejemplo, yo necesitaba unos tenis y ella vino a vendérmelo con un buen precio. Yo apuesto, claro, Dao. Yo apuesto algunos 300 o 200 pesos le dio a usted por esos tenis. Dao, no, porque yo se los compré. Incluso le di un dinero y le dije que me tenía que devolver. Y no me he devuelto. Se fue con el dinero. Julio, escúcheme bien. Diana no puede hacer eso. Ah, bueno. Eso está mal por Diana. Yo le voy a decir una cosa a usted, Antonia. El inconveniente se lo va a buscar a Diana. Y usted también, Julio. Yo cargo la ropa de Braulio. ¿Usted se imagina que hubiese sido Braulio que lo había encontrado a usted? Bueno, le digo lo mismo que le estoy diciendo a usted. Eso es lo mismo. Lo mismo que le estoy diciendo a usted para que él se entienda con Diana. Eso es. Es que eso está mal. Usted no puede. Usted tiene primero que ella le diga cuál es el motivo verdadero de ella estar vendiendo la ropa. A mí no me interesa eso. Porque yo sé que no es Braulio que la manda a venderla. Usted tiene que investigar con Diana. Investigue con eso que yo le compré casi ahora mismo eso y no me ha devuelto. Dígale que me mande el dinero con usted, por favor. ¿Está bien? Hola, mi amor. Yo quiero que tú me expliques a mí qué es lo que tú tanto haces que está saliendo todos los días ahora. Sale los lunes y regresa los martes. Yo hasta me voy a sentar para que conversemos. Que conversemos que yo no quiero conversar contigo. Yo solamente quiero que tú me expliques qué es lo que está pasando contigo. Yo tengo que salir a hacer mis diligencias. Ah, ¿y una mujer va a durar dos días haciendo diligencias? Claro. Andaba visitando a mi padre y no te dije nada porque el teléfono se cayó. ¿Pero qué tiempo tienes tú que no iban de tu padre? Ahora te acogiste de que está yendo de tu padre. Tengo que visitar a mi familia. Ah, está bien. Está bien. Mira, me dio un dinero. Mi papá me dio dinero. ¿Que tu padre te dio un dinero? Sí. No. Eso no te lo cree ni tú misma que me lo estaba diciendo. Y te traje el ropa, te la voy a mostrar. No, no, a mí no me muestre nada. Yo simplemente quiero que tú me expliques qué es lo que está pasando contigo. Pero cálmate, mi amor. Cálmate. Cálmate. Te voy a mostrar lo que te trae. Te va a gustar. Sí, pero tú vas a tener que darme una explicación a mí de esto. Te voy a explicar. Te voy a explicar. ¿Cómo es eso? Que una mujer sale los lunes y regresa los martes. ¿De qué comprando? Yo no me explico. Mira. ¿Te gusta? Que me gusta. ¿Qué me va a gustar? ¿Qué me va a gustar de eso? Yo con todo mi esfuerzo y edificio que hice para traerlo. Y tú me dices que no te gusta. Es que tú tienes que darme una explicación por qué tú estás haciendo eso. Pero ya te explique. Estaba donde mi padre, el celular se me dañó y estaba incomunicada. Ah, tu teléfono se te dañó también. Sí. ¿Cuánta mentira más tú me vas a decidir? Yo no te estoy hablando mentira. Mira. Dame la camisa, yo me la voy a medir. La bendición, mami. Dios te bendiga, mi amor. ¿Cómo está? Yo estoy bien, ¿y usted? Oye, mi corazón. Tú tienes que tenerle un poco más de confianza a Braulio. Ustedes no pueden seguir así. Porque tú, si Braulio sale para el trabajo y llega al otro día, sin tú saber si es en cosas de trabajo que él anda, de una vez le está peleando. No, ustedes no pueden vivir así. Ustedes tienen que hablar. Porque tú sabes quién es Braulio. Claro, yo sé quién es él que me ha descuidado como esposa, que me deja viviendo sola en la casa, porque yo paro más sola ahí que con gente. Diana, pero es que tú tienes que saber que Braulio trabaja y tú sabes cómo es el trabajo de Braulio. Sí, qué bonito. No, no, tú estás equivocada. Yo creo que la hija suya soy yo. Claro que sí, mi corazón. Porque lo que Braulio está haciendo no está bien. Y usted lo sabe. Entonces, ¿tú sabes exactamente lo que Braulio está haciendo? Bueno. ¿Que lo está asegurando? Bueno. Las acciones de él. Imaginaciones tuyas. No, las acciones de él dicen mucho. No, no, Diana. Es que las cosas no son así. Tú tienes, ustedes tienen que hablar. Principalmente tú tienes que decirle, Braulio, vamos a hablar porque no podemos seguir así. ¿De qué? Si cada vez que me ponemos, cada vez que nos ponemos a hablar, me comienzo a pelear. Estoy vendiendo la camisa y todo lo que tiene en la casa. Que se quede por ahí, pues, ¿dónde está? No. Porque seguro la están atendiendo bien. Es que tú tienes que saber que eso está mal, Diana. Tú lo sabes. Mira, mami, ya ese tema, ese tema a mí me tiene cansada. Está bien, está bien, entonces, está bien. ¿Qué pasó, señorita? ¿Se le pidió algo? Dame un segundo, por favor. Esa camisa de mi esposo. ¿Esta camisa de su esposo me está diciendo usted? Claro. ¿Y por qué motivo? Porque yo la conozco por los detalles que tiene. Mira lo que le voy a decir. Esta camisa me la regaló mi esposa, que salió el lunes. ¿Y por casualidad no llegó el martes? Sí, ya regresó el martes. Qué coincidencia, mi esposo también. Salió el lunes y llega el martes. Pero, mami, lo que le voy a decir. Mi esposo salió para donde su padre. Y mi esposo a trabajar con un amigo. Que usted piensa que porque ellos digan, esto es lo que hacen. Entonces, ¿qué? ¿Usted me quiere dejar dicho con eso? Le estoy diciendo que nosotros nos están engañando y no nos estamos dando cuenta. Por lo menos yo no, porque yo le estoy vendiendo la ropa porque yo quiero ya que él no vuelva a la casa. Porque una vez, hace como tres meses atrás, yo lo vi con una persona y le di la oportunidad, esperé mucho para que me dijera la verdad y nunca tuvo el valor. Ah, pero con razón. Era que mi esposa estaba muy contenta conmigo, dando mi amor y cariño en la casa. Esas camisas, seguro ella las cogió de las que él le deja en su casa y se las regaló a usted. No, no, pero yo no puedo creer esto que usted me está diciendo. Mire, si usted quiere encontrarlo, vaya a la calle 2, frente a la casa de Julián, que ahí fue que yo lo vi. Y yo realmente no he vuelto a pasar por ahí porque no quiero encontrarme con él. Mire lo que le voy a decir, yo espero que lo que usted me está diciendo sea verdad. Yo espero que cuando usted lo encuentre, le ponga un punto final a esto y le dice de paso a mi esposo que no vuelva a mi casa. Estefali. Ay, mi amor. No, 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 excúlzame. ¿Qué pasó? Mira, yo vine para que nosotros terminemos esta relación. Ya yo no puedo seguir más contigo. Mi esposa se ha dado cuenta de todo. Que no es a trabajar que yo salgo, que es con otra mujer que me estoy viendo. La camisa me la ha vendido toda. Ya no tengo. Simplemente me quedan las que tengo aquí. ¿La que tú tienes aquí? Tenías. No, no, espérate, Estefali. ¿Cómo así que tenía? Tú sabes que nosotros salimos de lunes a martes. Entonces, cuando yo llegué, tuve que dársela al esposo mío. Es que tú no podías hacer eso, Estefali. Tú no puedes la ropa mía a tu esposo. Porque yo le dije que se la traje de entregarlo. ¿Por qué tú sabes que yo no le traje nada? Debiste de comprarle otro tipo de camisa, otro tipo de camisa. No la mía. Porque ahora con qué yo me voy a vestir. Es que fue imprevisto. Compra una por ahí. El sistema, yo no entiendo. Señor, ¿le se le hace parecida esta camisa? Permiso. Permiso, permiso. Pero como que tú llegas así, pero porque él simplemente es un amigo. Déjame terminar de hablar. Yo no puedo creer que tú me hayas estado mintiendo todo este tiempo. No. Cuando tú me decías a mí que era para donde tu padre que tú salías. Y me hablaste mentiras. Como era yo contigo que trabajaba simplemente para dártelo todo a ti. Mira la casa que te tengo. Dime, ¿cómo tú pudiste hacerme eso? Pero está bien. Permiso, permiso. Y a usted lo que le voy a decir. No, no, yo no quiero hablar contigo. A usted lo que le voy a decir. Las ropas que le quedan de su esposa, vaya y búsquela. Porque usted se va a quedar con ella aquí. Y contigo yo no quiero absolutamente nada. Vamos, vamos a hablar tranquilamente. Ven, por favor. Mira que está ahí. No, no, no. Permiso. Yo también me voy. Mira, ven, busco a una persona que si en verdad pueda estar contigo como tú eres. Que yo también me voy de aquí. No, por favor, no.